hola mis amigos y bienvenidos una vez más a tu canal maría chavichy hoy les tengo una edición en el ámbito musical haciéndole honor a nuestro merengue típico dándoles a conocer los datos más relevantes de esta grandiosa mujer me refiero esta mujer que a través de los tiempos ha permanecido en el gusto de todos para conocerla mejor nos vamos a sus orígenes su nombre manuela josefa cabrera taveras hija del liceo cabrera y maria ana taveras nació un 18 de septiembre del año 1944 en san jose un pueblo pequeño de la provincia santiago rodríguez república dominicana a muy temprana edad demostró interés por tocar el acordeón lo cual lo hacía en el taller de su padre con tan solo siete años ya tocaba varios instrumentos entre ellos la guira la tambora y el acordeón su carrera artística inició en el 1950 pero en el año 1976 es cuando ella inicia profesionalmente su primer viaje al exterior lo hizo en compañía del cantautor y maestro rafael solano a puerto rico y a otros países de europa hay que destacar que fefita la grande fue la primera mujer en llevar el merengue típico a europa es considerada la mujer de fuego porque donde toca a incendio para no acabar ella interpretado merengues de muchos artistas y considerada como una mujer versátil porque sus canciones no tienen límites desde merengue hasta reggaeton con su estilo único y contagioso de tocar el merengue típico es considerada también como nuestra machimba y junta a otros merengueros como el prodigio rafaelito román entre otros han realizado varias producciones ha sido una mujer luchadora al librarse del cáncer de mama que padecía recibió el gran soberano en el año 2015 luego en el año 2017 junto con mil exada y maritalia hernández o tuvo un gran éxito con el tema la pimienta es la que pica para el año 2018 nos sorprende haciendo dúo con el mayor clásico con el tema ven menéate el cual causó gran impacto para todos por los movimientos característicos que sólo la vieja fefa sabe hacer esto fue muy polémico por sus familiares y la sociedad pero al final es nuestra mayimba y todo pasa hoy la vieja fefa sigue con nosotros deleitándonos con sus canciones sus movimientos de cadera su sonrisa y como tú ninguna vieja fefa los dominicanos estamos orgullosos de ti porque siempre serás nuestra fefa la grande y nuestra inolvidable mayimba no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.